Es una pick bastante obvia, tanto para Acero's Feet como para LMAX. Sí. Les favorece a ambos. Y allá vamos con la primera partida. La brava nea destino, Lapis. Sí, exacto. Ahí va. Empieza la partida manteniendo la distancia de los dos. A Acero's Feet le puede costar un poco entrar en este matchup, pero una vez que entra... Si te pillan bien esos jabs es imposible salirse. Si te pillan bien. Pero la pillan un poco lejos a Lapis y se ha podido salir. Uh, up tilt a up B. Y de momento bastante pasiva, aunque se están acercando mucho. Pero no hay mucha interactuación entre los jugadores. Este matchup es así. De momento es pasivo y de repente alguien ha perdido una vida y no sabes cuándo. Supongo que a LMAX se le da muy bien gipear a Acero's Feet. Bueno, gipear. Más bien. Hechisear. Mete el spike con el down B. Ah, sí, claro. Entonces no le interesa eso a LMAX porque no vuelve. Para nada. Ojo. Está a punto de tener el KO punch. Tiene el KO punch. Tiene el KO punch. Tiene el KO punch, pero no va a volver. No va a volver. Guau, qué buen gimp, eh. Increíble ese error. La gimp queda justo para que no llegue a la plataforma. Uh, dropeando el escudo ahí. Pero consiguen volver muy bien. Uh, intenta romper el escudo con el angulado hacia abajo. Es el más angulado. Lo tenía entero, así que no va a pasar. Recordamos que esto es GO5. Uh. Y allá va. Esto es GO5, eh. O sea, que pueden pasar aquí... Sí, sí. Guau, es verdad. O sea, que se la pueden jugar en un GO5. No mucho, pero se la pueden jugar. No mucho. Efectivamente. Estamos en un nacional. Tampoco despacio. Uf. Eso podría haber sido catastrófico. Espameando sidebill. Haciendo sidebill. Corfe. Uy, cuidado, cuidado. Quiero que va a volver. Tiene salto. Uh. Esta vez no lo va a pillar. Pero... Uy, sigue teniendo caupunch. Uh. Lo va a gastar ahí. Lo ha usado rápidamente el caupunch. Ha visto una oportunidad y no le ha salido muy bien. Ubivaker. Momento crítico. Puede conseguir volver. Tiene salto. Vale. Muy bien. Consigue volver. Pero... Bye bye. Cubre un montón de opciones. Porque Lapis consigue llevarse la primera partida. Y... Yo he visto... Aunque ha perdido, yo he visto a Korke muy bien, eh. Sí. Eh... Lo que pasa es que Lapis ha jugado muy bien el matcha. Sí. Ha sido tepilla una vez y adiós. Que es como tiene que jugarse contra Little Mac. Así que muy bien con el cuartel Lapis. Y contra Little Mac, sobre todo... Decís que ser muy paciente con Little Mac. Sí. Y lo ha sido. Jugando plataformas, los nerds... O sea, muy bien. Aunque también ha pegado un poco con esos sidebill. Sí. Un poco desesperado. Sí. Y bueno, a ver qué ajusta Korke en este segundo match. Volvemos al mismo sitio. Pero también tienes factor KO Punch. Que no la ha utilizado en la primera partida. Claro, la ha utilizado pero no la ha entrado. Pero solo la ha tenido una vez, así que tampoco... Sí, pero cuidado, eh. Cuidado. Esa cosa te mata a 10. Sí, sí. Es horrible. Ojo, es que también mata así de Zero Sweet. Sí, sí. Pero... Consigue... Consigue volver. Y tiene el Kao Meter muy alto. Uh. La buena recuperación de Zero Sweet que le permite volver. Y ahora tiene KO Punch. ¿Se va a gastar ahí? No. No, no lo gastará. Esta vez se está haciendo más pacientes. No le interesa. ¿Crees que intentará ir a Star Stock primero y luego...? Sí, sí. Yo creo que sí. Tiene sentido. ¿Down Smash? Ah, no. Se va a escudar. Si lo... Si lo ve muy... Muy claro sigue. Muy puesta arriba. Uh. Uh. Angulado hacia abajo. Yo creo que angulado normal. Yo creo que volvió. Podría haber matado. Uy. Se quita el Kao Punch con ese Neutral Air. Ay, ay, ay. Se quiere salir de esa situación y... Uf. Qué poco lag tiene el Dive, madre mía. Se le ha jugado mucho Lapis pero... Uf. Y le ha salido bien. Wow. Y ahora... Uf. Escudando. Qué hace Little Mac ahí. Gravear y no conseguir nada. Y... Cuidado con... Con esos... Eh... Walks al escudo. Porque tiene... Tiene... Tiene el... El... El F es más... El F es más angulado. Puede romper escudos. El angulo hacia abajo. Sí, pero necesitas un poco de... Haberlo gastado un poquito antes. Sí, pero si no se conoce el matchup... Puedes colársela. Oh, entonces no se le ve tampoco muy ajeno al matchup. Sí, sí, sí. Así que... Muy even. Ahora es la segunda vida ambos jugadores. Estos japs... Van a ser puniciados. Uy, SNS. Situación de peligro. Uy... Se ha matado. Sí, porque ha saltado y no ha hecho DI. Ah, vale. Será más DI. Sí, muy bien. ¿Cómo mata eso? Porque ha saltado y pensaba que se podía escapar de un posible... Un posible... Down B, a lo mejor. Down B, a lo mejor. Vale. Sobrevive. Alejarse de un posible side... Down B. Uh, no es 3S. Ah, no. O sea, es la... ¿Cómo es? Bueno, 3DS. 3DS. Es la 2DS, creo. Usa un joystick. 2DS, yo creo. Pero... Ojo, vemos el cambio. Eh... Interesante. No sé si decir que es bueno esto. Eh... Si hace crouch... Poco es muy bien. Con un... Con un... Con un... Con un grab... Upper... Upper... A bit explota. Abajo porcentaje. Con rage. Estará la mayoría del tiempo en el aire y puede crouchear lo gráfico. Y ojo. Y... Va a intentar eso, pero creo que no le mata. Creo que no le mata. Pero bueno, es buen daño. Pero es... Es buen daño, sí. Sobre todo con Jigglypuff. Que... Que sacar daño es difícil. Y ahora sí le va a condicionar también a usar menos escudos. Sí. Y ahora le está entrando muy bien esos B. Lo siento con un gameplan muy solidado. Se está leyendo todo ahora mismo. Madre mía. Uh... Backer. Uh... Cuidado que salía ahí. Cuidado. Cuidado. Me pregunto qué puede pasar. Y de momento, Jorge, que lo está haciendo bastante bien. Uf, uf. Cuidado. Uf. Cuidado. Un intento del Trump. Y el Trump... El Trump con el Tether no tiene lag. No. Es mucho más efectivo. Remontando poco a poco la piece. Por eso personajes... Uh, cuidado, cuidado. Le explota. Uh. No. No. Wow, estoy sorprendido a ver con la llamada. Ahí se arriesga. Rest, rest. Backer. Uh, no ha conseguido conectarle bien. Uh, le intenta romper el escudo. Minúsculo. Y ahora como... ¿Cómo va a salir de esta plataforma? La OP. Uh, falla el escándalo ahí. Intenta los up tilts. Uh, muy buena. Muy buena. Eso mato. Eso mato. Y ahora Jorge con... Con la ventaja en la... La partida. Creo que puede ser una ventaja ilusión. Con la ventaja en stocks. Eh... En todo el set no ha tenido la ventaja de stocks. No. Así que este sería... Estaba en buen camino. Uy, cuidado, cuidado. Buen... Buen up smash. El rest me habría matado. No. Pero ahora creo que sí. Eh... Con este rage a lo mejor. Ahora seguro. Ahora seguro. Es buenísimo, pero... No parece que lo esté buscando mucho. No está buscando el rest. Está buscando jugar sólido. Porque le puede matar. Y... Con las vidas igualadas. Y... Y Samus... Y Samus cero con rage. No le interesa. O sea, eso también. O sea, lo que tiene que hacer... Lo que tiene que hacer es jugar seguros. Arrancarle porcentaje. Backthrow ahí. Y bajar en mala porcentaje. Y si... Y si le quita... Uh, cuidado. Madre mía. Call of pain. Triple fair. ¿Qué juego es este? Melee pero invertido. Ahora en vez de Packers son fair. Y ojo. 2-1. Vamos a ver el counterpeak de... De Lapis. De Lapis. Yo no creo que vaya a cambiar, ¿no? Tu jugaste con el ayer, ¿no? Yo jugué con el ayer. Pero la mayoría de las veces me sacó hacer un switch. No sé si tenía un... No sé, no entiendo el cambio. La verdad. A ver... Es eso. Supongo que como... No puedes tocar... Como... Como está todo el rato en el aire a lo mejor el asmas... 1-1. Piensa que Shake generalmente tiene problemas matando, pero no debería ser un problema contra el PSG. Entonces... Y además más 2-1. Y dices, voy a probar mi secundario y si no vuelvo a mi main otra vez. Y... Y de a partir de ahí jugado. Bueno, su main que no sabemos si usar los dos... No puedes ser main. Sí, perfectamente. Uy, cuidado. Que... Que Jorge se ha crecido. Sí, sí. Ahora todo el momentum lo tiene de cara. Esta Shake de momento no está encontrando el landing. Uh. Intenta... Cubrir el salto. Uf. Salen las chispitas. Ay. Uf. Se asma no va a conectar. Uf, uf. Cuidado el red. Cuidado el red. ¡Ojo! Y ahora se vendrá el smash. Sí, sí, muy bien. Se viene. Para no darle B oportunidad de punishar el red. Madre mía. Jorge con una lead bastante grande. Sí, sí. Yo creo que no se esperaba el cambio a... A Jigglypuff. No se esperaba. No creo que mucha gente tampoco esté preparada contra este matchup. La verdad. Es muy oscuro. Uuuh. Nice. No ha techeado y eso... Muy bien visto por parte del lápiz. Sí, sí. Jigglypuff muere como una hoja de papel. Y ahora de repente la partida está ahí. Todo el momento me ha cambiado completamente. Sí, sí. Pero no ha dicho su última palabra, Jorge, eh. No, no. Ni mucho menos. Estos shield breaks están... Los jabs. Los jabs. Doble dash attack. Muy bien. Doble dash attack. No techea. Cuidado. Está cogiendo cada vez ese... Con un rest. Con un rest. Está acabada esta partida. Y lo tiene muy... Lo está buscando. Lo tiene muy difícil el lápiz. Uuuuh. Yo creo que moría, eh. ¿Tú crees? Yo creo que moría. Guau. Los jabs. Buen grab. Mala situación al lápiz. Y... Claro, es que... Con 0 sweep tenía el factor rage. Con... Con signo... ¡Otra vez! ¡Ah, Dios! Otra vez. Sí, sí. Es que le está... Aquí a Jorge, que está eufórico. Sí, sí. Madre mía. Está súper concentrado. Y estos shield breaks cada vez, eh. No está fallando casi ninguno. Primera partida. Esto... Esto es emocionante. Esto promete. Así, sí. Así es un nacional, hombre. Emocionante desde el principio. Como tiene que ser. Ojo. No sé dónde vamos a ir. Parece que mantiene shake. Laila. Mantiene shake. Eh... Guau. Mantiene shake. Vamos a ir a Laila. Sorprendente, creo yo. No sé. Igual confía en su shake de alguna manera, pero... ¿Qué hubiera cambiado a 0 sweep? No la ha ido tan mal. El problema han sido los shield breaks. Si no... Si... Consigue no escudarse... O sea, no... Que no le rompan el escudo... Yo creo que podría haber ganado esa partida. Sí, claro. Pero ha estado even porque a 60% le ha matado. También es verdad. Ha habido mucho... Mucho early kill, tío. Eso es cierto. Estos matches están yendo muy rápido, la verdad. De momento... La early lead es para Korge. Uh... Night. Uh... Se ha agachado ahí con las needles. Madre mía, el crouch de Jigglypuff. Lo estamos usando muy bien. Madre mía, que el cambio de Jigglypuff a Korge le puede servir. Sí. Muy unexpected. No sé si alguien... Iba a... A ver, yo sabía que utilizaba algo a Jigglypuff. Pero... No sabía si lo sacaba en torneos o algo. Tonto... Shake podía estar hasta en kill percent y todo. Sí, sí. De hecho lo está... Uh... Cuidado. 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 Los grabs al crouch. Mucho cuidado. Lo tiene en el borde. El Aptil... Ya mata, creo. Uh... Cuidado. Aquel en el borde, seguro. Y... Yo creo que sí está even, eh. Por... Por la... Por el rage, por... Por lo ligero que Jigglypuff... A lo mejor F-Tilt upper podría hasta matar ahora. F-Tilt upper de Jigglypuff. No, de Shade. ¿De Shade? Uh... Este... Este rollout... Un Miss Input. Enorme, pero aún ha sido puniciado. Ha conseguido evitar muy bien a... 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 A partir de ese Miss Input. Ahora están respetándose bastante. Uh... Uh... Es que... Es que iba muy bien. El... El Down B. Lo tiene en el borde. Uh... Intenta leer el salto. No va a matar eso aún. Ciento cincuenta y cuatro. Bueno... Consigue sobre muy bien. Jigglypuff no tiene kill throws, ¿no? Sí, pero el... El Up Tilt... El... No, casi todos los aéreos matan. Y el Up Tilt también. Y ahora supongo que lo intentará. Aéreos. Los aéreos ya creo que ahora matan. De Jigglypuff. Ahí está buscando el Fer. Uh... El Shield Bray. Cuidado con poner el Shield. Con el Pawn. Ahí. El das Attack. Sí. Muy bien visto. Y ahora... Se está poniendo la cosa muy cuesta arriba para Lapis. Necesita la kill ya. Él lo está buscando con ese One Sin Fish. Uh... Lo consigue agarrar muy bien. Ahí. El Neutral de Korja está siendo muy sólido. Sí. Lapis yendo mucho con los... Con los Neutralers. Con los Neers. Uh... Up Throw Upper. Esperando una cinta. Efectible ahí. No va a estar el Upper. 30. Uf, el Rest. Madre mía. Podría caer en cualquier momento. Uh... El Nair. ¿Intentará el Bones Sin Fish? No. No va a estar otra vez. Uf... Ahora el Rest mata, seguramente. Mata, mata. Ya mata el Rest. Madre mía. Todo el momentum para Korja. Cuidado todo el momentum para Korja. Efectro. Y se puede llevar el Reverse 3-0. Es verdad, Reverse 3-0. Con Jiglipú. Con Jiglipú. A un top tier. A dos top tier. A dos top tier. Madre mía. Pues bueno, esto aún no está acabado. La pista todavía puede remontar. Sí, sí, sí. Es difícil de remontar, pero se puede. Se puede. Nerf para cubrir. Sí. Uf. O sea, sale del borde con ese Fire. Madre mía. Es que ¿con qué mata? Se acabó. Adiós. Se acabó. Adiós. Popoff. Popoff. Sí, sí. Muy bien jugado. Muy bien jugado por Korja. Madre mía. Y Lapis, que se ha puesto un poco nervioso. Sí, le ha venido un poco grande a lo mejor. Pero este Jiglipú me ha sorprendido muy bien. Ha pecado mucho de los Nair ahí.